Diana Noreña ya es la vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, una mujer absolutamente referente en el área que, bueno, está realmente engalonadando lo que es la presencia de la American Business Forum. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Segunda vez en Punta del Este. Segunda vez en Punta del Este. Un placer estar en un evento más de negocios, pero la primera vez estuve por placer, estuve en José Ignacio, me encantó. ¿Cómo es para ti participar de este tipo de foros, poder, bueno, brindar tu experiencia y contagiar a otros? No, a mí me encanta porque es una manera de conectar con la industria local, de entender un poco los desafíos que tienen los empresarios y los industriales. Entonces, me encanta. Y obviamente estar en manos de un buen entrevistador es mucho más agradable también. ¿Cómo es estar frente a una empresa de estas características? Uno piensa en Google, piensa en un gigantesco. Siendo mujer. Esa tiene una anécdota muy buena que me gustaría que la cuente, que después de pasar 14 entrevistas para ingresar a trabajar, ¿qué pasó? Bueno, eso fue en el año 2005. Cuando fui a aceptar la oferta de trabajo, me descubrí que estaba embarazada. Y viene todo este rollo en la cabeza de todos nosotros latinoamericanos que básicamente oscurece algo tan lindo como ser madre. Y lo primero que le dije a mi jefe, a quien iba a ser mi jefe, antes de cualquier cosa, le dije, antes de darte mi respuesta, déjame decirte que estoy embarazada. Y la respuesta de él fue contundente. Felicitaciones cuando inicias. Tremendo. Eso habla de cómo es la empresa, ¿verdad? Sí, bueno, Google es una empresa que abraza la diversidad, no solo porque creemos en el valor que eso genera como compañía, ¿no? Sino también porque eso nos ayuda a hacer mejores productos que le sirvan a todo el mundo, ¿no? Quien es zurdo, ¿no? A las mujeres y a todo el mundo. Entonces, y es algo que vivimos muy dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de más de 14 años, verdad, que estás dentro de la empresa? 18. 18, más de 18 años. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que has enfrentado a esto de este tiempo en un mundo donde es tan dinámico? Bueno, el primero y más lindo, diría yo, fue iniciar en una Google que tenía 5.000 empleados, hoy somos más de 180.000, e iniciar lo que fue la operación en Latinoamérica. Entonces, yo no diría, yo no hablo de desafíos, sino de oportunidades, era cómo crear los fundamentales para Google en América Latina, ir abriendo oficinas e ir evangelizando sobre el beneficio de los productos Google. Y luego, hoy tenemos muchísimas otras oportunidades, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? Cómo hacemos para darle a conocer al mundo lo que Google está haciendo desde el 2001, después en el 2016, a tres grandes niveles. Yo diría, resolver grandes problemas de la humanidad, ayudar a la detección temprana del cáncer, por ejemplo, esas cosas que se hacen con la inteligencia artificial. Ayudar a empresas grandes, medianas y pequeñas con el uso de las plataformas para que sean más eficientes en su marketing y ayudarnos a nosotros en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo incorporamos eso? ¿Cómo priorizamos? Yo diría que esas son las grandes oportunidades que uno tiene como líder para encauzar a un equipo. Y ser una empresa como Google, además, deja la vara muy alta, ¿verdad? De que hay que estar a la altura de las circunstancias. Correcto. Hay que siempre, como dice uno, vestir la camiseta. Y siempre, yo lo que creo que es lo más lindo es poner al usuario y respetar al usuario por sobre todas las cosas y respetar la privacidad de la gente, ¿no? Porque esa confianza que nos da la gente nos hace muchísimo más responsables. Bien que queramos ser muy audaces en las innovaciones tecnológicas, tomarlo con responsabilidad. Ahora, de repente las nuevas generaciones no tienen ni idea, pero realmente nos cambió la vida, Google. O sea, uno piensa en la vida cotidiana y está presente, no sé, en cuántos momentos. ¿Es realmente un cambio disruptivo de la forma en la cual consumimos tecnología? Sí, es un cambio disruptivo. A mí me encanta remitirme a la misión de Google, que es organizar la información que existe en el mundo y hacerla universalmente accesible y fácilmente accesible para las personas. Y si lo ves, usas Google Maps. Bueno, hoy no usas más los mapas. La gente, las nuevas generaciones de productos no se acuerdan. No podríamos vivir sin ellos. Exactamente. O usas las fotos o usas hoy el Gmail y con la inteligencia artificial te ayuda a escribir un email y te salva vida, el calendario, tantas cosas fuera del buscador, de YouTube, del sistema Android. Vamos a decir que la inteligencia artificial realmente es un momento hito de la historia. Claro, yo firmemente confío que eso es así. Así como fue la electricidad, la imprenta en su momento, la internet, nosotros también, yo y Google, nosotros no vemos vuelta atrás porque esto va a traer grandísimos beneficios para la humanidad. ¿Y qué pasa con aquellos que temen, no? O todos aquellos mitos que hay en torno a eso o fantasmas. A ver, confío en la capacidad del ser humano en reinventarse. Esto viene para ayudarnos y yo diría que lo más importante es cómo usamos la mente y la capacidad humana en las cosas que verdaderamente agregan valor y cómo hacemos para que las otras cosas las haga la tecnología. Y eso yo creo que es el gran valor. ¿Cómo haces para dentro de todo esto de pasar arriba de un avión, andar en bicicleta, salir a correr? Bueno, mucha disciplina, establecer prioridades y establecer límites a las cosas. Una genia. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Un honor, un placer. Muy bien, compañeros, sigan ustedes por ahí. Muy bien, Lu, muchísimas gracias. Obviamente todo este material va a estar desarrollado después en la edición de Mediodía de Telemundo y obviamente en la edición central por esto tan importante, este evento que se realiza en Punta del Este, que ya lleva la octava edición y que trae personalidades de diferentes ámbitos a nivel nacional e internacional. Así que bueno, vamos a estar informándonos un poquito más. Es increíble lo de la inteligencia artificial, veía. De que...